Si quieres ver la clara y la macura y del sol la consula, como canto y poela, si nunca pinto la torre de abía, de azul y oro vestida, vente para caleta. Si quieres ver toda la mayabunda, vente mi niña a la roca, ya sé que eso tu padre le diluta, pero si te preguntas, silencio y punto de boca, vente conmigo Chiquilla, un dominguito cualquiera, que te llevo en mi barquilla hasta perder la coñera, cuando el mar se esté tragando esa gran bola de fuego. Iremos pa' tierra con el viento de corriente, nos abrazaremos frente al último resfuego, que allí compadeceremos hasta esta gente que nos disfruta entre cielos. A ti que te dio la vida tanta amargura, y que ahora te condenan por violador. A ti que no conociste una aventura, y una noche tu locura te traicionó. Puede que en la horrible cagarse, donde te encuentras, pon el tiempo reflexiones sobre tu mar. No se esfuerza las mujeres, ten más paciencia, acepta tu penitencia, un buen consejo te ayudará. Tómale la cintura pa' bailar, acércate un poco más, brillar un piroquillo. Dile a Dios cada noche en su portal, que se vuelva para mirar, con el radillo de esos oídos. Cuéntale la belleza del amor, y sorpréndela besando la flor que le diste. Muéstrale con su nombre grabado, ese anillo fiel de enamorao, concedelo un hogar y a Susi un nombre. Y compara cómo te portas Jesús, y cómo se comportan los hombres. De una forma tan vecina, y vamos a escuchar el paso doble. Desde algún tiempo hasta parte, no paramos de escuchar, de que nuestra chirigota, el estilo ha de cambiar. Dicen que estamos anticuados, que debemos renovar, que ahora hay que ser vanguardistas, con poder no realistas, no sé cuántas cosas más. Les pido que me perdonen, hago lo que yo he mamado, bebecito y carnaval. A mí me enseñaron, solo pa' cantar, canta y cantar, un buen paso doble, Chirigotelo, esos pasos dobles, que cuando se canta con su compás, te puedo jurar que tiembla hasta el cielo. Pero nadie piense, que estoy criticando la nueva obra, y a los que le gustan, toda esa moda. Es que yo no cambio, el ritmo de tres por cuatro, que no lo cambio, y aunque fracase, yo seguiré el corazón de tres con mis cirigotas. Querido Paco Alba, ¿quién iba a que a decirte, cuando ese vaporcito empezaste a atribuir, que tu muelle tejero, que tu muelle tejero, de muerte estaba herido, y en unos años, todos los capitanos lo iban a ver morir. Los barquitos de vela, no cruzan por su vela, ya no le dan besitos, ya ahora se la mar. El muelle de tu caí, muere de pena, no queda ni un mercante con su sirena, para decirle hola al verlo pasar. Que fue, tiene brujo del muelle de la casita, ya no da viajecito la tianorita, sin el reino y sin la corona, que está andeando a la mojarrita, que fue Paco de esa barquilla, que por tristeza está cambiando la gracia de su quilla, que fue poeta de esa bahía, de plata en su desierto. ¿Quién fue, Paco de esa barquilla, que por tristeza está cambiando la gracia de su quilla, Vuelve ya el 3x4, el 3x4 bueno. Vino con los ladrones, vino con los alzeros, también lo trajo un viejo, siri y botero puro, que se entregó por caí, y le dieron por saco. Vuelve sin tataratasín, caí el sin tataratasín, con ritmo de 3x4, de siri y botero puro, que se entregó por caí, ese que pega el pelico y arranca el pico del kirigay. El que levanta al bello, a los niños y miedos, cuando pega un taponeo, como aquella en un pelleo, el de los platillazos y el bombazo, despacito, acompado entre redobes. Y el que viene pregonando, que ha llegado el paso doble, paso doble, paso doble. Y el que viene pregonando, que ha llegado el paso doble. Que acompañe otro instrumento, que tengo una chiribona, que está tan rechete fina, que le hace falta la ayuda de los bordones y de la prima. Y dentro de lo de Francia, Carranza le dio permiso, y dentro de lo de Francia, y apareció la guitarra de Paco Alba en su hechizo. Y apareció la guitarra de Paco Alba en su hechizo, y aunque hace 20 años que tú no estás, tú rellenaste con tu compadre los carnavales de nuestra infancia. Cuántas veces me guillo de fojao, de pelotero, de cenador, haciendo tipo solo en mi casa. Así que fíjate lo que me sentí, hoy en tus carnes te aprendí, cantando aquí junto a tu compadre. En el estadio Carranza, invitando a Arcadija E, con el campo hasta la tranca, me dio miedo y más usted. A comenzar el partido, salió humo del fondo sur, y no era de las bengalas, y no era de las bengalas, lo juro por mi salud. Y la brigada amarilla, se empezaron a entonar, cantándole a su Sevilla, bellos versos de Pema. Pasado 20 minutos, sin saber cómo y por qué, con el humo del canuto, con el humo del canuto, yo también me coloqué. Sacaron un cone en el minuto 10, yo pegué tres saltos y los rematé, por todas las cuadras se coló el balón, y digo al portero, no hay que ser cabrón. Y ya en la segunda parte, expulse a uno de Jaé, y a sacarle la tarjeta, saqué la del corte inglés. Y ya en la segunda parte, entonces yo recordé, lo que me advirtió la FIFA, no vaya a pitar Carranza, no vaya a pitar Carranza, que allí fuma mucha grifa. Pero ya la FIFA no le hago ni caso, porque yo disfruto con estos morazos, si esto no te gusta no me digas nada, que como proteste te voy a cruzar, que como proteste te voy a cruzar, que como proteste te voy a cruzar, que como proteste te voy a cruzar. ¡Certidón! Es pa morirse de risa, mi niña me puso malo, la pobre ha querido. ¡Certidón! Es pa morirse de risa, mi niña me puso malo, la pobre ha querido ser ninfa, sin ir a un colegio de barro. Ella que la mojarrita se la come con las manos, ella que es de la viña, quiso ser diosa, vaya de caro. Y aquí me tiene usted, en la de moqueado, porque mi niña no tiene modales, pero tiene una gracia y un salero, y vaya los palmillos como nadie. De la de moqueado, con ese que ha pensado, de que mi niña tiene que dar un lucillo de urbanidad. Si con esa hechura y ese arte, esa piconera, cuando llegue a cualquier parte, será la diosa, más fina y más elegante. Lo que yo más quiero en este mundo es mi marido, que me muera yo que estoy. Yo soy la que va a comprender sus virtudes y sus defectos, cuando está de buena en un plástico de pan, y cuando se enfada en un plástico cierto. ¡Qué mal, qué mal rato pa' almorzar! Pues mi marido pone los documentales, los que sean de animales, con la segunda cadena. Y mientras yo como pijota, una lagartija en la tele se come, 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 una cucaracha muerta. Se tiene que lavar la boca la que hable de mi marido, es simple así un hombre honrado, incluso trabajador. Y si ahora lleva cuatro años de baja no es por puto, es porque tiene alergia a todas las herramientas. Y cuando coge un martillo de estar en barrillo hasta en el reloj, se hizo la mastectomía y ahora en el alma nos pesa. Por lo visto hubo un fallo durante la operación y ya van pa' quince años que no levanta cabeza. Por las mañanas yo salgo con mi polluelo y desayuno todo lo que haya tirado en el suelo. Y el otro día estaba picando con tanta prisa que casi sin darme cuenta piqué una piedra de grifa. Con el morazo me fui pa' casa volando y en el pollete mi palomita estaba esperando. ¿De dónde viene que lleva aquí esperándote un rato? Vengo de la plaza faña, de chalecón a un gato. Y los niños, ¿dónde están? ¿Qué tanto tardan? Los niños picaron tripi y están los cinco caídos de espalda. Vos ya te puedes volver allí de nuevo. Que cada uno de esos niños a tu mujer le ha costado un huevo. Volví de nuevo a la plaza y alguien gritó aquí yo a tu queriche. Y estaban los cinco pollos dándole piña a dos caniches. Los tuve que separar y uno de los perros me dio un buen curro. Y ya desde aquel día cuando queremos desayunar. ¡Vamos a por churro! ¡Vamos a por churro! Que el amarillo está maldito para los artistas. Y es de color, sin embargo, que gloria bendita para los cadizas. Que aunque reciben a cambio todo un calvario de decepciones. De amarillo se pinta en la cara, amarillos son sus corazones. Han dado su vida y sus gargantas, siguiendo donde haga falta al cadiz de sus amores. ¡Vamos a por churro! Benditos sean los que llenan de esperanza. ¡Eso es! ¡Ratatatatata! ¡Ratatatata! ¡Horrá! barren con cada escalón de Micarranza, sin importarles que nunca vayan a ser campeones. Han conseguido el respeto de toda España por estos colores. Por eso viva mi cabi, vivan los cadistas, vivan sus cojones. Para cantarle a la princesa de mi cuento, he preparado un nuevo conjuro en mi caldero. Con los embrujos que aprendí de Paco Alba, y los encantos de los compases y ligoteros. De la cadena me llevé todo el hechizo, pa' que le diera saborcito de la mar y los erizos. Y del barrio de la viña, como no, de la Virgen de la Palma, una oración, y del cielo su permiso. Del barrio Santa María, un cante por alegría. De un lindón, del mentirón, los versos que te escribían, guitanilla del Carmelo. Ay, 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 mi caí, tan vieja y tan niña, pídeme tú sin parar, que el barrio aquí están, con su pari tatuada madrina, pa' aliviarte con su magia la felina, y verte siempre bonita. Caí de mi corazón, mi niña, mi princesina. En donde yo mejor me lo pasé, fue cuando estuve en el vientrecito de mi homahíta. Allí estaba tranquilo, también muy calentito, lo malo es cuando abría su boquetito. Una mañana se coló un chaval, muy largo y con la cara colorada. Entrando y saliendo, se llevó un buen ratito ese cacho, la confianza que te ocurrió. Al cabo de los días volvió chaval, a, a, juguero. Tendría que estar lloviendo porque traí a un chup, paquero. Quiero, en un otro ratito, por ahí humeando, por las venas del pueblo seguramente estaba cantando. Se ha creído que el boquete es suyo, pa' si tuvo nueve veces, joe que joe, el Dios me apurió. Eso no es el problema, no vengo cantando aquí, pero yo más fuerte no me levanto ni mal. Salí ya de la barriga, salí ya de la barriga. Salí ya de la barriga, ni toda mi vida llevo, lo quito por encontrar. Al tío de chubasquero, que durante nueve meses, me la dio a mi mortal. Juré que me vengaría, si por suerte algún día, me lo encuentro cara a cara. Voy a dar cela de muerte, por todos los cardenales que el tío Capullo me hizo en la frente. Y el otro día en mi casa fui, a entrar en el cuarto baño. Mi padre lo sorprendí, en la ducha y al velo que le colgaba, encontré por fin a quien yo buscaba. Me fui pa' darle una piña, y usted no querrá creerlo. No se la di, lo perdone, porque pobreza queda pena verlo. El séptimo de caballería de Manolo Santander, una de las chirigotas cajonazos de este carnaval de 1999. Presten atención a la primera letra de Paso Dobre, porque es una letra histórica dedicada al Gran Teatro Fallo. ¡Ole! ¡A la carga! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Te lo pido por favor, dime que encierra, pa' hacerme que siempre vuelva. Si cuando vengo pa' cantarte a pasacales, solo con verte el corazón ya se me sale. ¡Ay Dios mío! Que tendrán tus camerinos, que provocan la pasión y el desafío. Me da miedo, me envenena, que misterio es el que encierra en esta piedra. Y aquí, pom, 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 ¿quién está la caballería? Pom, pom, tu mavera son la gloria o el mismo infierno. Y aquí, pom, pom, ¿quién está la caballería? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Todo depende del cariño con que me traje tu cañinero. ¡Eso es! ¡Eso es! Que vendrá, que de verdad no me privo, que aquí se suben los hombres cantándole con cariño. ¡Eso es! Y lo conviertes en dioses, o salen llorando como ni... ¡Diositos! Aquí es Mateo, los hijos del carapapa. Son las tres de la mañana y pendientes de la radio. A ver quién va a la final, el corazón se me sale lo mismo que todos los años. Escucho mi chirigota, ya estamos en la final, empezamos a abrazarnos, empezamos a llorar. Este año estamos adentro, el que viene Dios dirá. Y dentro de mi alegría, me acuerdo de compañeros, que por culpa de este estilo, añejo y chirigotero, no están esta noche aquí, y pa' ellos pa' mis recuerdos. Aquí, pon, pon, llega la caballería, pon, 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 se han cruzado la pladera, todos andanditos. Aquí, Manolo, pa' ti, hoy canto por ti, tu caballería. De aquí, estos lamas no se van, sin dejar de recordar a esa cadetidad. Tiene el hipismo, tiene el hipismo, el pajo doble, soy nuestro Cádiz. Porque ha nacido en la cadeta, iba un tijao en el Guirigay. Yo muero con mi gente, no solo llamo a muerte, por culpa de este estilo, nos tenemos que enfrentar. Hoy en el escenario, alguien puede faltar, y no sobra nadie. Viva la que estamos, y la que no está. ¡Oh, yeah! Yo sé que la gente piensa, que los hipis son carotas, vividores sin vergüenza. Meren uno y grifotas, unos niños de mamá, que ahora quieren ir de guay. ¡Papara, papapapá, papapá! ¡Poi, pues, soy lo que hay! Mira si soy cara dura, que hasta abandoné la empresa. Cuando vi que en la cultura, la mayor de la riqueza, me denudo y sin embargo, aunque no sirva de nada. Yo prefiero el pelo largo, que las cabezas rapadas. Y no me importa que me digan que yo soy un viva la vida, porque vivo sin compromiso. No me da vergüenza ninguna, vida tengo nada más que una, yo no creo en el paraíso. Para mí es mucho más carota, el que me acusa de grifota, con la baba llena de whisky. Soy lo que tú quieras que sea, pero sin vergüenza no soy. Cuando veo en esta fuerza humanidad, tantos crímenes sin nombre, de sin vergüenza ni hablar. Me da vergüenza de ser un hombre.